El Espíritu Santo La pasión beisbolera regresa al Estadio Hermano Cerdán con la serie inaugural entre los pericos de Puela y los Piratas de Campeche en el inicio de la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Aquí los detalles. Desde muy temprano la afición de los emplumados se hizo presente en el Nido Verde para ser testigos de la ceremonia inaugural del inicio de la temporada 2023. Pues la verdad que sí tiene un gran equipo en esta temporada los pericos de Puebla. El regreso de Danny Ortiz, de Peter O'Brien que son los grandes que van defendidos con toda la camiseta de pericos en cuanto al bateo. En cuanto al picheo pues esperemos de que se mejore, ahora sí que mucho mejor que la campaña pasada ya que la temporada pasada tuvieron problemas en cuanto al picheo, en cuanto al relevo. Pero esperemos que con el manager que ahora sí que nos hizo campeones en la Liga Invernal, ahora lo haga en la Liga de Verano así con los profesionales. Que esperemos aquí toda la afición. Estamos con la novena verde para que siempre nos apoyemos hasta el final. Gabriel Hinoa lució durante seis entradas y su trabajo fue respaldado por el bullpen al no permitir imparable. Así como también Peter O'Brien y Alejandro Mejía destacaron a la ofensiva. Con esto los pericos de Puebla derrotaron seis carreras a dos a los piratas de Campeche en el primero de la serie. En el juego dos, Danny Ortiz dejó sobre el terreno de juego a los piratas al pegar sencillo productor de par de carreras en la parte baja del noveno inning para darle el triunfo a los pericos por pizarra de 7 a 6. Y siempre dar lo mejor de mí, de acuerdo a los números que hice el año pasado, igualarlo y mejorarlo, ya que me gusta ser consistente y no me gusta siempre como que hacer lo mismo, sino buscar la manera de hacer nuevos récords y nunca conformarme con lo que hice, sino siempre voy por más. Y de verdad que para eso es que trabajo y siempre mentalmente me preparo para eso y para eso vamos a trabajar este año, de hacer unos buenos números y ayudar filteando y batiendo al equipo de Puebla, como también los muchachos lo van a hacer y yo sé que eso va a pasar este año. En el tercer juego, Jorge Flores pegó doblete productor de par de carreras en la quinta entrada para darle la vuelta a la pizarra. Y de esta forma, los pericos de Puebla se encaminaron al triunfo por pizarra de 8 a 3 y barrer a los piratas de Campeche. Con esto, los emplumados se colocan en el tercer lugar del standing de la zona sur, con marca de tres victorias y cero derrotas. De esta manera, los pericos de Puebla iniciaron con el pie derecho su travesía en la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Para Periódico Central, informó Jesús Palma. Para Periódico Central, informó Jesús Palma.